Tanta drogadicción. La gente está preocupada por lo que está pasando. Se ha desordenado un poco esto. Tomando acuario y consumiendo droga. Así describen en pocas palabras una realidad que se vive en varios puntos del distrito de Rivas, en Pérez Celedón. Los vecinos se quejan del aumento de drogadicción, robos y otras problemáticas. La respuesta de la gente a una reunión tramitada el viernes pasado es ejemplo de la urgencia de respuestas por parte de las autoridades. 16 asociaciones de desarrollo integral del distrito y en total 20 comunidades asistieron para exponer las preocupaciones. Las drogas. Eso pienso yo que es en primer lugar por el motivo de que está entrando bastante gente que vende droga aquí, que reparte droga aquí en la comunidad, en el distrito de Rivas. Ahorita no sé yo si, no sabría decirles si es que se está produciendo aquí también en el distrito de Rivas. Habría que revisar a ver cómo está eso, ¿verdad? Pero sí, el tema de la droga es el que más se está afectando. Están cogiendo el parquecito donde van los niños a recriarse para estar tomando agua y consumiendo droga. Esa es una preocupación muy grande de nosotros como comunidad y como asociación de desarrollo. Y no solo el parquecito, sino un redondel que hay ahí también lo utilizan, pero el redondel no sería tanto porque es un poco más libre. Pero el parquecito sí lo están ocupando los niños y a veces ha habido señoras que van con los chiquitos y tienen que llevárselos para otro lado porque está la gente ahí. Bueno, allá arriba en Buenavista tal vez no hay tanto, pero sí hay problemillas ahí de alguna gente que consume drogas. Y también a la hora de los sábados y domingos se desordena un poquillo más cuando están las cosechas de café y eso, que hay mucha gente. Entonces algunos se emborrachan un poco más de la cuenta y se hacen sus pleitillos también. Ya aquí Rivas ha venido en una proyección de que ya la gente ya no soporta tampoco esa situación. Y una de las cosas más importantes es que ya ni los padres de familia quieren mandar a los niños a recibir el catecismo ni nada de eso por la situación que se está sucediendo. Están con la preocupación un poquito de lo que es la delincuencia, un poco la violencia, el tema también que siempre azota en muchas de nuestras comunidades que es la drogadicción. Y lo importante es que personas de las comunidades de este distrito, líderes comunales, se han hecho presentes para externar esta preocupación. Entonces, pues ciertamente les acompañamos y les apoyamos y esperamos también de nuestras autoridades ese apoyo. Los representantes de cada una de las organizaciones son claros que las problemáticas se presentan en diferentes escalas a lo largo de todo el distrito. Hemos estado conversando así en los pueblos y todo porque a nivel del distrito se ha desordenado un poco esto. La falta de que haya policía tal vez estable en el distrito provoca que muchos jóvenes o gente se sienta con más libertad de hacer delincuencia o así. Entonces estamos un poco preocupados por eso. Y que se ha venido incrementando lo que es la drogadicción. Entonces se hizo una convocatoria a las comunidades, asociaciones de desarrollo público en general y a la guardia, verdad, a la gente de la policía. También se invitó a la municipalidad y se invitó también al PANI. Una de las solicitudes de los vecinos es la presencia de una unidad de la Fuerza Pública para este sector. Ya hemos tenido por lo menos una reunión, por lo menos una reunión hemos tenido con el capitán de la Fuerza Pública, capitán Vargas de la Fuerza Pública. Hemos tenido una reunión para tratar este asunto. Sí, es importante escuchar a la ciudadanía, escuchar las problemáticas que se está enfrentando, el tema de seguridad y conversarse. En realidad es un punto importante para interactuar y ver la situación que se está enfrentando. Este tipo de reuniones son frecuentes. Don Carlos, ¿los reúnen a ustedes para conversar? Bueno, es que la asociación está aprovechando, reunirse con todos los líderes comunales y aparte de eso también busco la oportunidad para invitarnos a la Fuerza Pública y exponerle el tema de seguridad aquí en el distrito de Rivas. Los vecinos de Rivas dijeron que continuarán con la presión para que las autoridades los escuchen y vuelva la tranquilidad que caracterizó a este distrito generaleño.